¡Oh, no! Nunca quedo Satisfecha Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Nunca quedo Nunca quedo Todos dicen que yo soy medida Y no solamente con la comida ¿Qué le voy a hacer si me gusta la vida? Y no cambiaré hasta que me decida Y digo que no, no estoy dolida No es de risa No, no, no ¡Hey, hey, hey! ¿Qué vas a hacer? Nunca quedo Satisfecha Nunca quedo Satisfecha Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Nunca quedo Nunca quedo Cuando ser mujer hay que ser derecha Hay que cuidar muy bien la fecha Y no levantar ninguna sospecha Y es que si por todas, 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 todas las cosechas Por estarán deshechas Y yo no quiero No, no, no ¡Hey, hey, hey! ¿Qué vas a hacer? Nunca quedo Satisfecha Nunca quedo Satisfecha Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Nunca quedo Nunca quedo Prendo el televisor Prendo el televisor en busca de distracción Cambio otro canal Las noticias Y veo como voces llenan de emoción La chica satisfecha La chica satisfecha grita ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo que nunca tengo tanta satisfacción No lo entiendo No, no, no ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué vas a hacer? Nunca quedo Satisfecha Nunca quedo Satisfecha Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Nunca quedo Nunca quedo Todos dicen que soy abrazada Fuente satisfacción No conozco nada Siempre quiero más No soy delicada Y si no me das No me quedo sentada Y digo que no No me quedo En el mar No estoy cansada No, no, no ¡Hey, hey! Quiero más Quiero menos Quiero más Quiero más Quiero menos Quiero más ¡Gracias! ¡Gracias!